hola mi gente activo un saludo cordial de tu entrenador marcelo y hoy tengo una rutina bien corta de cardio kickboxing para bajar de peso para quemar muchas calorías ya sabes que hay que hacer un calentamiento antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio yo ya lo hice así que te recomiendo que hagas unas marchas en el lugar salir a caminar por 5 o 10 minutos y después haces este vídeo bueno muy bien te tengo seis ejercicios preparados 45 segundos de actividad por 15 de descanso y cuando terminemos este round de cardio kickboxing el el cool down lo vamos a hacer con trabajo abdominal así que te quedas ahí no te muevas prepara la agüita y vamos a comenzar el ejercicio número uno es este mira te pones en posición de boxeador ahí va a ser un jab un cross y de acá vas a venir la rodilla arriba y un front kick ok so jab cross front kick no importa que tan alto panties puedes patear acá abajo lo importante es que te mantengas en movimiento dale y vamos en 3 2 1 y ahí ya cross kick jack cross kick vos vas a tu propio paso ok no necesitas apurarte y si vas más despacio que yo no hay ningún problema lo más importante es que te mantengas en movimiento ok ya cross kick pom pom kick pom pom kick ahí dale como te dije antes no estamos buscando que patees tan alto sino que patees que mantengas el ritmo cardíaco alto dale ahí uno más dale vas 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 no pares no pares que si yo pierdo la cuenta o me pierdo por donde voy vos seguís igual dale jab cross front kick patada al frente dale dame uno más unos segunditos más no pares no pares no pares vos podés vos podés en 3 2 1 tiempo ok vamos el próximo ejercicio es se separa la abertura de los hombros los pies hook un gancho un gancho uppercut uppercut y dos squats gancho gancho uppercut uppercut y dos squats upcates vas a hacer tantas repeticiones como puedas en 45 segundos te preparas dale 3 2 1 cucharadis gancho gancho uppercut 1 y 2 como verás cuando yo dazo un golpe tambien roto el torso por qué porque esa forma tambien enganchas los abdominares dale ahí, vamos sentadilla, sentadilla gancho, gancho, upper, upper sentadilla, sentadilla cuando veas la sentadilla siempre te me sentas hacia atrás, no dejes que las rodillas pasen el dedo gordo del pie dale uff dame, uno más, uno más yo ya hice el calentamiento antes en realidad yo ya hice un workout antes dale, está preparado en forma completa en mi página Patreon ahí tengo el workout cardio kickboxing completo, ok uno más, uno más y sentadilla dale, ahora el próximo ejercicio es solamente pretender que saltas la cuerda, ok no tenemos cuerda, inclusive mejor porque la cuerda a ver si a uno lo para haciéndole invisible, no te va a parar en tres, dos, uno y vamos ahí, saltito y mueve las manos en círculos puedes hacer el saltito que quieras al frente, al lado si tenés problemas en las rodillas no me saltes me trae los talones separadito del piso y listo, ok dale, seguí puedes hacerlo a un pie como quieras, esta es tu forma free, libre, saltando la cuerda dale, uno más, uno más y seguimos parámonos, seguimos y la idea es quemar calorías por eso esto lo llamo cardio kickboxing para bajar de peso dale nos va a hacer más, tres, dos, uno tiempo, muy bien ahora vamos a rotar la cuerda en este caso vamos a hacer el jab cross y el front kick con la pierna izquierda jab cross ahí, boom, boom y vamos y ahí, haces tantas repeticiones como puedas en 45 minutos acordate que esto no es competencia esto es tu propio ritmo vas más rápido que yo o más despacio que yo ahí es tu propio ritmo jab cross front kick dale, no pares no pares lo importante es mantener el ritmo cardíaco alto así de esa forma podés seguir quemando más calorías dale, dale, no pares y si podés te compras unos guantes como los que tengo yo con peso peso liviano y tiempo que será de medio kilo ahí pero todavía tiene un poquito de peso dale, entonces ahora vamos a repetir otra vez gancho, gancho upper, upper y dos de sentadillas tantas como puedas en tres dos uno vamos gancho, gancho upper, upper uno y dos es un gancho mirame las sentadillas si, yo no paso las rodillas por encima del dedo gordo del pie me siento hacia atrás pretendés que tenés una silla atrás y te sentás de esa forma activás todos los músculos de la cintura para abajo por supuesto los glúteos también pero si vos dejás que las rodillas pasen las puntas del dedo gordo del pie estás poniendo presión en las rodillas y nada en los glúteos ok, dale dame unos segunditos más boom, 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 boom no pares, no pares no pares vamos y tiempo muy bien vamos a terminar con saltito de la cuarta una vez más ese regreso número 6 en 3 2 1 vamos mi gente dale empieza a saltar como quieras estilo libre lado lado al frente, al atrás a un pie no te olvides respirar y no das por la nariz y se das por la boca dale y el cool down lo vamos a hacer con un trabajo abdominal ese va a ser tu descanso activo que le decimos dale, dale, dale no pares, no pares no pares vos podés siempre en positivo la mente todo lo puede cualquier cosa que te propongas lo podés conseguir tanto como te lo propongas en la mente primero dale 10 segundos no pares no pares no pares y 3 2 1 tiempo listo ahí estuvo la primera ronda bueno vamos a hacer trabajo abdominal dale 12 reglíos nada más el primero es de SIDAPS dobla las rodillas te sentás derechito hacia arriba punch and punch ese es uno vamos por 10 arriba 1 2 la versión modificada crunches con punches 3 4 5 6 7 8 9 y 10 viene ahí ejercicio número 2 nos vamos a concentrar en la parte baja del abdomen se llaman tijeras vas a poner las manos bajo la cadera la cabeza la cual y la cola siempre tocan en el piso piernas estiradas los talones por arriba del suelo unos 10 centímetros y ahí cotaditas cortitas si tenés problemas en la parte baja de la espalda me traes las piernas un poquito más arriba dale y 1 y 1 3 4 vamos por 30 7 8 9 11 12 13 15 otra vez 2 3 5 6 7 9 10 13 14 y 15 esa fue la primera ronda de 3 ahora empezamos de nuevo dale arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ya sabes como se hacen las tijeras así que ahora va a ser más fácil dale 1 2 4 5 8 9 10 13 14 15 otra vez y 2 3 6 7 8 11 2 3 15 dale una vez más y se terminó el cardio kickboxing para bajar el peso del día de hoy arriba 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 dale ligeras y se acabó por supuesto si tenés más tiempo durante el día repetís esta rutina de 2 a 3 veces más para mejores resultados 10 11 13 14 15 otra vez 2 3 6 7 8 9 11 12 13 14 y 15 ahí estuvo la rutina la rutina cardio kickboxing para bajar de peso desde la comodidad de tu casa no tenés que ir al gimnasio no tenés que ir a ningún lado ahí nomás ponés mi video doparás si necesitas y vas a tu propio teatro bueno bueno mi gente gracias por seguirme ya sabés que todos los jueves a la 1 y 30 nos juntamos en facebook y respondo cualquier pregunta que tengas acerca de bajar de peso todos los jueves te voy a brindar los tips y mi coaching de cómo bajar de peso en forma saludable así que ya sabés salud activa tv en facebook todos los jueves a la 1 y 30 hora del este en la cita y si te gustó esta rutina por favor le das me gusta lo compartís y dejas un mensaje positivo para motivarme a seguir haciendo más videos de cardio kickboxing para bajar de peso para vos ok listo gracias por mirarme nos vemos muy pronto que tengas un día saludable chau 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 chau